Lamentablemente, después de una remontada que tuvo el consumo de vino después de la pandemia, nos encontramos ahora con esto que es una caída en el consumo y en el despacho de vino, que es un poco preocupante, bueno, tanto para la industria como para el agro también. Esta retrocesión lleva ya muchos años, o sea, tengamos en cuenta que en la década del 70, del 80, nosotros en Argentina teníamos un consumo per cápita de 90 litros por persona y estos últimos años hemos caído a 20 litros, 25 litros, 18 litros, es algo muy, una caída muy importante. Se dio que en algunos vinos de media gama a alta gama fue un poco menos la caída de ese consumo y en los vinos más básicos fue un poco más grande la caída de vino. Eso se debería a varias circunstancias que hoy en día tenemos mucha cantidad de bebidas para elegir, no solamente la cerveza, que fue uno de los competidores más firmes del vino, sino que hay agua saborizada, soda saborizada, los amargos, bueno, mucha cantidad de bebidas y de fácil acceso al consumo de cualquier bebida o cualquier gaseosa de marca, es muy fácil llegar a un consumo como no era antes hacerlo. También cambió un poco el tema de las jornadas laborales, antes en la mayoría de las ciudades grandes se trabajaba con horario partido, donde la gente del vino estaba presente en el almuerzo también, hoy en día eso prácticamente ha desaparecido en las ciudades grandes y son una sumatoria de cosas que son las que van agravando la situación. En lo que es la vitivinicultura y la agricultura en su gran mayoría, aparte de los avatares que tuvimos que soportar de la situación de hace varios años del país también, fue una helada donde afectó muchísimo la producción, hubo zonas que cosecharon un 30 o 40% de lo que tenía que haber cosechado y aumentaron los costos notablemente, incluso hubo algunas variedades de uvas en algunas zonas vitivinícolas también que superaron el valor de la uva, digamos, el valor de la inflación, o sea, subieron más que la inflación, entonces eso, trasladarlo al vino, el vino sufrió un aumento importante, que la gente, bueno, su poder adquisitivo ha caído también, entonces es difícil de poder mantenerlo. En el vino prácticamente el 70 al 80% de todos los insumos son a valor dólar, el valor dólar a veces no acompañó a la inflación, sino que fue incluso más grande el valor también, entonces todo eso, como te decía, es un combo de cosas que van acumulándose en el vino, y estamos en un cuello de botella importante, porque, bueno, tenemos que seguir trabajando, o sea, uno tiene personal, gasto fijo y todo, que tenemos que seguir trabajando, y produciendo, y, bueno, las condiciones no son las mejores. Las condiciones, con el tipo de cambio que tenemos, no son las ideales para exportar. Yo pienso, en mi pensamiento, que la mayoría de las bodas que lo están haciendo, lo están haciendo para mantener el mercado y no perder el mercado, pero creo que no somos muy competitivos bajo estas circunstancias que se están dando. Hay gente, bueno, tiene ya su aparato exportador funcionando desde hace mucho tiempo, con oficinas en esos lugares, donde, bueno, tienen sus cuentas bancarias, tienen su sociedad y eso en el exterior, que, bueno, ahí les hace un poco más fácil poder exportar.